De acuerdo con los modelos estadísticos del Observatorio del Desarrollo de la UCR, en dos meses Costa Rica podría experimentar 171 casos de coronavirus por día. Hay escenarios un poco complejos que nos indican que esto nos va a llevar de un mes y medio a dos meses en llegar al punto de estabilización. ¿Qué es ese punto de estabilización? Es la cúspide, de la curva, antes de que empiece a decrecer. Los modelos estadísticos que hemos estado trabajando con Warner Rojas, del Instituto de Investigaciones Psicológicas y de la Escuela de Estadística, nos han indicado que podríamos estar llegando a una cúspide posible de hasta 171 casos reportados por día. Este es el mejor escenario, pero de llegar a un contagio comunitario y si no se acatan las medidas del Ministerio de Salud, el número podría elevarse a 1.165 casos diarios aproximadamente. El escenario pesimista siempre es el escenario exponencial y ese escenario anda por el orden de los 5.000 o 100.000 casos. Ahora, ¿qué pasa para poder llegar a ese escenario? Obviamente no deberían existir medidas de contingencia, no deberían existir protocolos, entonces es un escenario un poco irreal, digamos, en estos momentos. Uno de los datos alentadores que muestra la información estadística del Observatorio del Desarrollo es que el número de hospitalizaciones se ha mantenido estable, pero no así la tasa de recuperación, la cual ha disminuido. En estos momentos los costarricenses, a pesar de que se estaban recuperando, no lo estaban haciendo con la aceleración que se venía haciendo antes. Gómez indicó que estos modelos estadísticos podrían variar según el número de casos diarios que vaya reportando el país. Estos datos y gráficos usted los puede consultar y descargar en la página web del observatorio y muy pronto la información estará disponible por distrito. El Observatorio del Desarrollo de la UCR fue fundado en 1998 como una unidad de investigación y de apoyo para la toma de decisiones a nivel nacional.